Gatillo, te voy a decir una pregunta que no se hace mucho. Sí. ¿Qué es peor para vos? A ver. ¿Qué es peor? ¿Descender o perder la final con tu máximo enemigo? Guarda con esa pregunta, eh. Guarda con esa pregunta. Esta es única. ¿Para vos qué es peor? Esta es única. Descender. Uy, no sos de River y decís que es peor descender. Sí, sí. Y tiene razón, muchachos. Tiene razón. No, para mí no sos de River, si decís. Para mí no es de River. Si quieren, miento. Quieren que empiece a mentir, miento. No tenés que reconocer ninguna, vos. Sí, sí. Para mí descender fue peor. Fue peor. Es de River, Castillo. ¿Vos sos de River, Castillo? Soy de River. ¿Cómo te hiciste de River?